Ah, salimos. Ahora sigamos el rastro de Wesker. Vale. ¿Sabes? No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. Hace tiempo esto debió de ser algún tipo de mina. Barry, me he acordado de que esa mujer solía estar en algún sitio por allí abajo. Bien. Pues vamos a bajar y a ver por dónde avanzamos. Esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Moira. Y no me voy de esta isla hasta que lo haga. No me voy de esta. No, no, no. ¿Dónde coño estamos ahora? No, no, no. 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 ¿Qué ha sido eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Hay algo ahí Ten cuidado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.